Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a los 90 segundos del fin de semana. Y quiero empezar hoy nuestro programa con una noticia de carácter positivo frente al municipio de Cacota. Escuchen la información. Más de 7 mil millones de pesos serán invertidos en la obra de mejoramiento del corredor vial La Laguna del Cacique en el municipio de Cacota. Todo ello gracias a la gestión del alcalde Carlos Augusto Flores y a la gobernación del departamento norte de Santander. Repito, más de 7 mil millones de pesos para ese proyecto. Esta obra de gran impacto beneficiará a toda la población de Cacota, promoviendo el turismo hacia el principal atractivo del municipio, como lo es La Laguna del Cacique. 2.4 kilómetros de vía serán recuperados en una de las obras más importantes en materia turística de la historia del municipio de Cacota. Por eso quería empezar hoy el noticiero, precisamente para hablar de esa obra que se inicia y que muy seguramente va a enmarcar un hecho muy positivo para la población de Cacota. Gracias a esa gestión del alcalde, de Carlos Flores, que entre otras, el alcalde Carlos Flores fue escogido dentro de un grupo de alcaldes del departamento norte de Santander por Colombia Liber, como un alcalde con excelencia de carácter administrativo. Dos felicitaciones entonces para Cacota. Primero, esa inversión de más de 7 mil millones para la vía como tal. Y segundo, por ese reconocimiento que le hacen al alcalde de parte de Colombia Líder. Noticia positiva para los amigos de Cacota. En materia política, en el municipio de Bochalema, Rafael Mora, candidato a la alcaldía de ese municipio, sigue su trabajo en diálogo con el adulto mayor como compromiso primordial y su presencia en la zona rural del municipio presentando su propuesta. Es un trabajo que ha venido haciendo de manera permanente el candidato Rafael Mora. Es un proyecto, tal como lo he venido manifestando en 90 segundos, consolidado día a día, con el respaldo de ese gran equipo de candidatos al Consejo que lo vienen acompañando y que hacen parte de ese equipo ganador allí en el municipio de Bochalema. Rafael Mora crece y crece cada día más con ese electorado que muy seguramente le darán su voto este 29 de octubre para elegir al alcalde del municipio de Bochalema. Colombia Líder seleccionó a los mejores gobernantes para el cuatrenio 2020-2023. En esta quinta edición se tuvieron aspectos importantes como las estrategias y enfoques innovadores que han alcanzado los gobernantes locales para lograr un alto nivel de excelencia en su gestión, la adopción de buenas prácticas y el fortalecimiento de la administración pública a través del intercambio del conocimiento. En medio de esta versión se condecoró o se reconoció la labor de diferentes gobernantes en el departamento de Norte de Santander. Los seleccionados en el departamento fueron los siguientes. El alcalde de Cacota, Carlos Augusto Flores Peña. La alcaldesa del municipio de Puerto Santander, María Virginia Torres. El alcalde de Toledo, Víctor Armando Gamboa. El alcalde del municipio de Los Patios, José Miguel Bonilla. Y finalmente el alcalde del municipio de Pamplona, Humberto Piciotti. Según esta medición, estos son los cinco mejores gobernantes en el departamento norte de Santander y por supuesto también resaltados a nivel nacional por la gestión que han venido realizando durante su periodo de gobierno. A los alcaldes, un saludo especial. Felicitaciones y que puedan terminar este periodo, que ya falta poco, de la mejor manera. Y en el municipio de Los Patios, para continuar con el tema de la política, se mueve la candidatura de Sebastián Navas, que tiene el número uno en la lista del Consejo del Partido ASI. Sebastián Navas es un hombre joven, emprendedor, con varias tareas por desarrollar allí en el municipio de Los Patios. Es, indiscutiblemente, otra de las cartas nuevas, repito, y jóvenes que quieren llegar al Consejo del municipio de Los Patios. Quienes quieran acompañarlo, tiene el número uno en la ASI, Sebastián Navas, joven, emprendedor, para el Consejo de Los Patios. La exconcejal de Cúcuta y hoy candidata a la alcaldía de nuestra ciudad, Blanca Cruz González, manifestó ayer a través de un Twitter que no tiene alianzas con nadie y que sigue su campaña política por llegar a la alcaldía de Cúcuta. En su Twitter, Blanca Cruz escribió lo siguiente. A todos a quienes están comentando que Blanca Cruz hace alianzas, nada de eso con Dios y la comunidad hacia adelante. Aquí no hay maquinarias. La ciudad conoce quién es esta mujer, la capacidad, el carácter y el conocimiento de Cúcuta y sus necesidades. Blanca Cruz, en este momento, confirma que no está llevando a cabo ninguna alianza y que sigue adelante su candidatura. Este fin de semana realizaremos nuestra consulta política en el municipio de Los Patios. Queremos medir los ánimos, cómo están allí. La pregunta es la siguiente. ¿Por cuál de los candidatos a la alcaldía del municipio de Los Patios votaría usted el próximo 29 de octubre? Por supuesto, estarán los 13 candidatos inscritos oficialmente ante la registraduría, los cuales son los siguientes. José Ignacio Rangel, Wolfano Ochoa, Alexi Valencia, Laura Cristina Amaya, Leonardo Gelbes, Orlando Sandoval, Doris Rangel, Carlos Malpica, Juan Gabriel Bastos, Eustaquio Pavón, Javier Urbina, Daniela Palacio y Claudia Parra. Esos son los candidatos que en este momento se disputan la alcaldía en el municipio de Los Patios y de los cuales también queremos que ustedes participen a través de nuestro Facebook. ¿Cómo lo hacen? Ingresan a 90 segundos, Magazine en la Mira, van a encontrar la publicación, dan clic en el enlace y eligen a uno de ellos. El próximo lunes les entregaremos los resultados, así que muy pendientes, amigos de Los Patios, los invitamos a que participen. Voy a referirme rápidamente a un tema de la ciudad de Ocaña, a mis amigos en Ocaña. Me han enviado varias encuestas en las últimas 24 horas sobre la favorabilidad de los candidatos. Repito, son encuestas hechas en Ocaña por sectores políticos y sectores gremiales, pero varían muchas las cosas en materia de aceptación y favorabilidad. Lo que sí es cierto de Ocaña es que hoy por hoy de ese grupo de 16 candidatos, hay seis que tienen un reconocimiento especial y los voy a mencionar en este momento, como reconocimiento especial y que van en crecimiento. Luis Alfonso El Polaco Díaz, que se mueve y está trabajando. Francisco Antonio Coronel, que es el candidato del Partido Liberal que empieza a sonar en las encuestas. Cristian Jiménez, que sigue muy activo en su campaña política. Ahí llevo tres, repito, con favorabilidad cierta para ganar la alcaldía de Ocaña. En los otros tres están Miguel Uribe, que tiene un buen trabajo, está el doctor Jairo Pinzón, que ha venido creciendo, está Giovanni Ortiz y está Emiro Cañizares. De Emiro Cañizares, tal como lo dije en Ocaña, guardó la mejor impresión. Incluso hablé con los amigos de Ocaña esta mañana y les dije yo no tengo ninguna tacha con el doctor Emiro Cañizares. Me parece un buen candidato. Está creciendo. Así de pronto algunos digan que no. Pero yo, desde Cúcuta y con los datos que tengo de Ocaña, sí está creciendo el doctor Emiro Cañizares. Por eso me son estos siete candidatos que los veo con muy, pero muy buena opción. Nos vemos mañana. Buen día para todos.